Ya le vemos en las pantallas y está lista para su intervención. Estamos atentos a tener el audio de la asambleísta Rosa Orellana, quien será la número 21 en este debate. La intervención número 21 sería la de la legisladora Rosa Orellana, quien en estos momentos ya vemos en imágenes aquí al interior de la cabina de la radio de la Asamblea Nacional. Usted también, por supuesto, lo puede seguir a través de las redes sociales. Ya está entonces también el audio de la legisladora Rosa Orellana. Un saludo al pueblo ecuatoriano que nos está viendo en estos momentos. En el mes de octubre del 2019, entre el 2 y el 13, el Ecuador vivió uno de los movimientos sociales históricos más temibles haciagos. A inicios del mismo mes, diferentes sectores sociales y políticos comenzaron a movilizarse, siendo el primer antecedente de las manifestaciones por parte de los transportistas a nivel nacional. Los movimientos y organizaciones sociales continuaron y en el marco de la paralización que afrontó el país, se presentaron diferentes hechos que afectaron a la población ecuatoriana. Nada justifica la marejada de violencia de octubre, los daños a la propiedad pública y privada, afectaciones y vulneración a la integridad física. Saqueos a nivel nacional, actos de violencia, paralización y obstrucción al servicio público, como el transporte, el agua potable, paralización de vías, lo que provocó graves afectaciones a seres humanos, a la infraestructura y a lo económico. Para el día 13 de octubre del 2019, y después de que la ONU, conjuntamente con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ayudaron a que los sectores sociales al fin se reúnan con el gobierno y lleguen a un acuerdo, donde los sectores sociales solicitaron se derogue el decreto ejecutivo 883 y el ejecutivo solicitó que se busque canalizar todo tipo de desacuerdos a través del diálogo. Acto seguido, dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, se dispuso la creación de la Comisión Especial Ocasional Multipartidista, que investigue los hechos relacionados con el paro nacional, donde se emitió un informe de los hechos relacionados con el paro nacional del 1 al 13 de octubre del 2019. Se presentó un resumen de los hechos en relación a la afectación del Estado como tal, donde se desprende que, número uno, el 80% de las manifestaciones se concentran en Tunguragua, Bolívar, Pichincha, Azuay, Imbabura, Cotopaxi y Los Ríos. Dos, el 79% de las atenciones médicas se dan en Pichincha y en Azuay, en donde tuvimos todo enfrentamiento violento, porque yo permanecía aquí en Quito. El número tres, el 66% de los policías que fueron heridos fueron atendidos en centros de salud de Pichincha. Número cuatro, afectaciones viales. Tenemos 94 tramos en ejes viales cerrados a lo largo de esos 11 días de paralización. Número cinco, afectación del transporte terrestre interprovincial en todo el país durante los días de la paralización. Fue prácticamente nulo el transporte. Seis, abastecimiento crítico de combustible en las provincias de Orellana, Pastaza, Chimborazo, Cotopaxi. Siete, abastecimiento crítico de gas, por ejemplo, en Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, en Tungurahua, en Zamora, Chinchipe, en Napo, en Orellana y en Pastaza. Ocho, abastecimiento crítico de alimentos, para lo cual las Fuerzas Armadas implementó puentes aéreos para llevar alimento a diferentes lugares del país. Diez, ataques a un cuartel en Quito. Seis personas heridas, cinco militares, un policía, nueve personas fueron detenidas en ese lugar. Once, toma de gobernaciones, en algunos casos la toma duró hasta tres días, en otros casos once días. Doce, la toma de campos petroleros, le provocó al país una pérdida aproximada de 90 millones de dólares y un millón y medio de barriles de petróleo que se dejaron de producir. Trece, motines, cuatro motines en cárceles y megafugas en las cárceles. Desde el rodeo de esa megafugas, la policía ha conseguido rescatar 57, más del 90%. Catorce, toma de la Contraloría y Asamblea. La Contraloría o la quema de la Contraloría. Ahora conocemos que el daño, según el seguro, son 13 millones. Todo esto estaba programado. Y bueno, la Fiscalía está en este momento averiguando esta situación. 34 personas fueron detenidas por la Policía Nacional en el operativo, pero todas salieron libres. Realicemos una comparación. Allá por julio del 2015, un comunero de Cañar, Manuel Pichicaza, que recientemente esta Asamblea le otorgó la amnistía dos años después de haber permanecido en la cárcel por el delito de paralización de servicio público, tras una manifestación que bloqueó el paso por la principal calle de la provincia del Cañar. Como este caso, siguen 200 indígenas en la cárcel hasta el sol de hoy, desde el año 2015. Y en octubre no hubo, hasta el sol de hoy, detenidos porque todos salieron libres. Seguimos con los daños de octubre. En el Distrito Metropolitano de Quito aproximadamente, pérdidas comerciales de 1.300.000 dólares, 200 agentes metropolitanos. En el caso de Petro Amazonas y el sistema hidrocarburífero, hubo una pérdida de producción representada en 1.500.000 barriles. En el caso de las empresas privadas, mencionan que hay afectados como 12 bloques y una pérdida de producción 373.000 barriles de petróleo. En el marco del turismo, reducción en las llegadas de vuelos internacionales, casi el 32%, disminución de aproximadamente 21 millones de dólares de ingresos para el país. Todo esto, datos reflejan en el informe emitido por la Comisión Ocasional antes mencionado. Los hechos acontecidos durante el mes de octubre del 2019 son hechos que no se pueden repetir. Pudimos darnos cuenta, los que estuvimos en Quito, que había una organización en el hecho de los ataques a los bienes, instituciones públicas, con armas como bazucas artesanales, bombas caseras, lanzas, piedras afiladas, estas últimas encontradas en la Asamblea Nacional, o sea que no iban con nosotros al diálogo. Pero jamás los dirigentes y los organizadores de este atroz hecho habían evaluado las graves consecuencias humanas que esto acarrearía, y además en lo material y político. Bien, ahora enfocándonos en lo actual y llegar a una censura por parte de la Asamblea Nacional hacia la ministra María Paula Roma, solo conlleva a que los tintes políticos prevalezcan sobre una democracia. Se busca censurar a una servidora pública que evitó un intento de golpe de Estado. Hay situaciones dentro del contexto del paro nacional que deben esclarecerse, como es lo mencionado de las bombas lacrimógenas a centros de estudio, como es la Católica, la Universidad Salesiana, la Casa de la Cultura, donde maliciosamente se hace creer que fue por pedido de la ministra María Paula Roma. Cuando fue la misma ministra el mismo día que criticó y sancionó estos acontecimientos y lo hizo de manera pública, es necesario también distinguir que existen dos tipos de acción, uno por parte de la ministra de Estado, cuyas funciones están relacionadas a la creación de política y planes para el buen desarrollo, el control y seguridad, y por otro lado el sector operativo que es dado por la Policía Nacional como tal, donde manejan su propia normativa, se confunden funciones y se atribuye competencias que no son realizadas por la ministra de Gobierno, ya lo dijo un asambleísta anteriormente. No dejemos que los intereses políticos prevalezcan sobre la normativa de un Estado constitucional que ha defendido la democracia en octubre. En este juicio no existe causal constitucional alguna. Si esta asamblea estaría a favor del juicio, ¿cuál sería el mensaje hacia la ley y el orden público? Que de aquí en adelante vamos a tener que sigan los saqueos, que siga la destrucción de las ciudades, que sigan quemando instituciones públicas. También habría que mencionar que nos amedrentan a los que vamos a intervenir en este pleno, al tiltarnos que somos parte de un reparto de hospitales. No, señores, eso no va con nosotros, que para mí particularmente eso ya es una leyenda porque nada tiene que ver con la realidad actual, más bien deben remontarse al desfile de autoridades de salud que en otra época estuvieron. Esta es mi intervención, señor presidente, una intervención clara, profesional, no cayendo en el tema personal ni en una mezcla de endosamiento de acciones que forman parte de lo que motivó este juicio, que no forman parte de lo que motivó este juicio, sino que confunden a los ecuatorianos que ahora nos están bien. Concluyo haciendo un llamado a la unidad. Basta de odios. Lamentamos que estos odios hayan originado una revuelta tan cruel como la de octubre, causando víctimas inocentes como las que hoy hemos visto y que ha traído la asambleísta interpelante. Ojalá que no caiga en la revictimización. No, víctimas con las cuales me solidarizo y con las familias que perdieron a sus seres queridos. Mi voto será porque jamás existan estas revueltas vandálicas donde realmente se debe sancionar a los autores de hechos y no a la ministra, no a la mujer política que cumplió sus funciones y responsabilidades constantes en el artículo 83 de la Carta a mano. Gracias, señor presidente. La intervención de la Asamblea.